Vamos a presentar a Rosa Balmera, quien va a interpretar los Rosales, ella haciendo el tubo. A otra vez los Rosales, junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro sin fin. Cierro llanto de amor era el tuyo, tus ojos de brillo y llorí, todos falsos que a mí me engañaron, a ver que lloraron los míos por ti. A los años que pasé me hicieron comprender la triste realidad, que es tan solo la ilusión, lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los Rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales, corran como entonces a mi corazón. A los años que pasé me hicieron comprender la triste realidad, que es tan solo la ilusión, lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los Rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales, corran como entonces a mi corazón.